¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal Me acabo de levantar, amigos y amigas, y me levanto para hacer el vídeo de jugando mi primera partida En el nuevo evento Rengoku de Rainbow Six, lo comentamos ayer sobre lo que va este evento Y hoy, en este vídeo, vamos a jugar mi primera partida Me acabo de levantar, este vídeo no va a pasar por edición porque me acabo de levantar de la siesta Y voy 14-20 minutos tarde, ¿vale? Ayer me acosté a las 2 de la mañana esperando la Bizarre Lab Session para poder escucharla en YouTube Y claro, me he tenido que levantar a las 7 de la mañana para ir al instituto Y estoy un poco partido en 200.000 pedazos Pero mereció la pena, ¿eh? Mereció la pena, la verdad que tenía muchísimas ganas Soy súper fanático de Paulo y de Biza Y mereció la pena completamente, la verdad Pero bueno, como digo, nuevo evento hasta el 17 de mayo, si mal no recuerdo Evento relacionado con la habilidad de Azami Espero que no tarde mucho tiempo en buscar porque no voy a editar ese vídeo absolutamente nada Y, pues, lógicamente no voy a hacer ningún golpe, ningún corte, ¿no? Golpe, corte, copán Eh, perdón Bueno, equipamiento Tenemos como habilidad, la habilidad de Azami Kunais, los cuchillos de Azami en el mapa de las Cacielos Con un toque estilo japonés, ¿no? Eh, bastante, bastante interesante Vamos a tener diferentes tipos de Kunais Y, eh, cada uno, pues, como digo, hace una cosa diferente Ya que está tardando tanto tiempo en buscar un evento que acaba de salir hace 20 minutos No pasa nada Yo me espero Tranquilidad Eh, vamos a ver la colección que ya también vimos en el canal Que viene con este evento Una colección muy, pero que muy guapa Eh, que viene, en este caso, con una esquina universal, que es esta Y ya buscó la partida Vamos ahí Madegón Me gusta Vamos allá, amigos Eh, por cierto En cuanto suba este vídeo Uh, que guapo En cuanto, los poseídos Me gusta En cuanto suba este vídeo Eh, voy a ir a grabar el vídeo de, eh, la alfa En este caso de, eh, de, bueno, de Remus X Mobile Hoy vais a tener vídeos de Remus X Mobile Y quiero ver si todos los operadores tenemos la misma escopeta Sí, tenemos todos los personajes la misma escopeta La Spass 12 En este caso de Valkyria Eh, yo qué sé De Orich y demás Tenemos la, eh, super shorty de secundaria Es decir, de arma principal Tenemos una escopeta La Spass Y la escopeta de los japonés Uy, ojo El sol y la tormenta disputan una batalla eterna Qué guapo Los han arrastrado a ella Los altares son... Uy, qué guapo Y las llamas son... Un recapitado, ¿eh? Reclamarnos Haceos con la victoria y sed libres Guapo, sí, señor Bueno, dame un segundo Voy a poner la... La esta Vale, bueno Eh, bueno ¿Qué kunai tengo? Uh, voy a sacar captura a esto ¿Vale? Ojo Vale, me acabo de cargar a uno con el kunai Bueno, yo me parto la polla ¿Esto qué es? ¿Como un... Un capturar esto ¿O qué? No sé lo que es esto, gente No sé lo que es esto, eh Vale 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 Llevo una triple con... Los poseídos han encendido un altar ¡Ay, qué pena, bro! ¡Dios! Me la he sacado, brother ¿Qué cojones, bro? Los devotos... Literalmente, tú ¡Hostia puta, ¿no? ¿La madre que me parió? Los poseídos tienen mayor favor divino Los poseídos... Bala Bala Una llama está en manos de los devotos ¡Ay, qué pena, bro! ¡Qué guapo está esto, ¿no? Ah, vale, vale, vale Esto es como un dominio, bro ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo está esto, ¿no? ¡Hostia puta, tú! ¡Qué guapo está, hermano! Vale, tenemos el Kunai Que es como una granada de impacto Y el Kunai que mata... Bala Bala Oh, bro Bala Hay que capturar, hay que capturar Bro, vamos 65, 60... 70, tú Hay que capturar, hay que capturar, chavales Vamos, 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 vamos Vamos, hay que capturar, tú ¿Vale? ¡Ay! ¡Bro! Ay, es que la spas pega poco, tío La spas pega poco, tío Bueno, nos han capturado ¡Es un dominio! ¡Qué guapo! No sabía que yo iba... Bueno, que íbamos a tener esto, eh Es un puto dominio, tú ¡Qué puto guapo, tío! Nada, le he cagado, bro Vale Bro, pero este pavo ¿Por qué no muere, coño? Llevo 10 kills, hermano Bueno, empezamos muy bien, eh Pero bueno, nos están durmiendo ahora, tío ¡Uh! Tenemos los tres objetivos De puta madre Le montamos esto, eh Va, 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 va Hay que ir a los objetivos, chavales Es un... Es un dominio Como bien estáis viendo Hay que capturar esas banderas Para puntuar lo máximo posible ¿Y tú? ¿Vale? Buena Me gusta ¡Uh! ¡Qué guapo, bro! Está muy guapo esto ¡Qué cojones, bro! El tiempo corre Cambio de altares en 30 segundos Cambio de altares en 30 segundos Va cambiando como la... Como la esta, ¿sabes? ¡Oh, qué pena, tío! ¡Buah! Hemos empezado muy volando con... Con... ¡Grandes, Juanjo! Hemos empezado muy volando con... Con los kunais, ¿no, gente? ¡Ay! Tengo más... Tengo diferentes kunais, tú Hostia, qué guapo, tío Tengo diferentes kunais Mira, este kunais es como un... Un este Vale, vale, vale Solamente estoy utilizando un kunai, tú Hay que utilizar más, ¿eh? Hay que utilizar más, ¿eh, amigos? ¿Vale? ¿Vale? ¿Hay que capturar? ¿Hay que capturar esto? ¿Vale? Los poseídos logran el favor divino Qué pena, bro Me pensaba que me iba a pushar la puerta, bro Qué pena, vale Y yo estoy arriba, ¿eh? Y yo estoy arriba, tío Pues está guapo Me gusta, ¿eh? 144 ¿Pero cuándo acaba esto, bro? Pero, bro ¿Qué cojones, tío? ¿Pero esto cuándo acaba, tío? Wow, 145 Ah, 155 A ver, si tomamos los tres estos Remontamos, ¿eh? Tipo, se sube rápido de puntos A ver, el kunai que más renta utilizar Es el de... Granada de impacto La verdad No te caliente la cabeza, ¿sabes? Bueno Va, esa oso no se ha reventado, ¿eh? Están a un paso de la victoria Tenemos 200 de vida Está guapo, bro A mí me gusta esto Está guapo, tío Mola mucho, ¿sabes? A ver, lo que mola es, lógicamente, jugar Con el kunai Como se empezaron a jugar al principio Porque perfectamente podría jugar Sin los kunais La verdad Yo hubiese puesto Que fuesen un poco más importantes A lo mejor Pero... Pero bueno Está bien, está bien La verdad Para pasar el rato La verdad que mola mucho Lo que pasa Es que es lo que os digo, ¿no? Los kunais Como tal Son poco importantes ¿Sabes? Tipo, no No hace falta Realmente No hace falta realmente Bro Ese pago, tío La de los sas, tío ¿Qué cojones? Tío, la escopeta de los sas Ese pago, tío Tío, pero ¿Esto cuándo termina, bro? ¿Esto cuándo termina, tío? ¿Literalmente esto? Ah, que yo me como mi pirón Vale, perfecto, tío Me encanta En el feo de smoke Lo tenemos aquí, chavales Lo han metido sin darse cuenta ¿Vale? Tipo, ahora lo quita Sí, sí Está guapo, tío Bueno, a mí me gusta La verdad Vale Hostia, perdona Perdona, broma ¿Vara? ¿Vara? ¿Capturamos esto, bro? ¿Capturamos? ¿Capturamos esto, va? ¿Vamos? Uh, qué pena Asurdo, tío Bro Está guapo No hay más Tipo, eso es Nominion, mola 56 256 256 O 203, bro Pero, ehm ¿Esto cuándo termina, chavales? Porque se me está haciendo demasiado largo Quiero decir Llevamos 10 minutos de emple Y se me está haciendo una partida como súper larga, ¿no? No sé cómo termina ¿Esto tiene fin? A ver, es que estos son capaces de 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 ponerlo sin fin, literalmente, ¿no? ¿Vienes? No puse a nadie, ¿verdad? Supongo que podríamos cambiar de 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 Kunai Supongo que podríamos cambiar de Kunai y demás, ¿no? A ver Si yo quiero cambiar de No puedo cambiar de armamento ¿En serio? Me parece una partida tan larga Y no puedo cambiar de armamento ¿De verdad? Un poco de mierda, eso, ¿no? Se me está haciendo súper largo Por Dios Quiero que acabe ya Tipo, quiero que perdamos o O ganar, tío Pero quiero que termine ya la hora No sé ¿Vale? 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 Mola Vamos a sacar una captura aquí Mateo Vale, me gusta Bueno, hemos ganado Eh... Hemos perdido con 300 puntos A ver Va a dar mi punto de vista, ¿vale? ¿Vale? Voy a dar mi punto de vista La partida Ha durado Aproximadamente 10 minutos ¿Vale? 9 minutos y medio Son partidas largas, ¿vale? Se hace largo La verdad Se hace largo Es un... Es un... Es un modo muy sencillo Es un modo El cual es 5 para 5 Con pocas armas principales Pocas armas secundarias El cual Pues es en este caso O funciona de tal manera Que es un dominio ¿Vale? Nosotros tenemos que ir Capturando Unas zonas Que van cambiando de lugar Cada X tiempo Y el que llegue a 300 puntos Gana la partida ¿Vale? Pros y contras Que a ver Cosas buenas y cosas malas Que me haya gustado esto Sorprendentemente Lo de que sea en dominio Tipo un dominio Pero en Rainbow Six Me parece increíble Y me parece muy Pero que muy guapo Cosa negativa Que dure tanto Porque lo han puesto A 300 puntos, bro Si perfectamente Lo podrían haber puesto A los 200 y algo Tipo A los 300 puntos Me parece una completa Barbaridad de tiempo ¿Vale? Otra cosa más Hubiese puesto De que pudieses Cambiar de armamento Que a lo mejor se puede ¿Eh? Y yo no me he dado cuenta Pero hubiese puesto De que pudieses cambiar De armamento De personaje O de kunai La propia partida Una vez que hayas elegido Y ¿Qué más cosas hubiese puesto? Que las escopetas No tengan tanta importancia Como la tienen Porque yo perfectamente Si No me hace falta Ganar Un game de estos Una partida de estos Jugando con los kunais Los kunais Los que nosotros teníamos O los kunais que yo tenía Era uno de guys Y otro Que era una granada de impacto Que si en este caso Conseguías Darle directamente al pavo Lo matabas Pero realmente Lo que más utilizas Es la escopeta Tú puedes ir Full escopeta Ir a los objetivos Campear En los objetivos Con las coberturas Y es que no te entra Ni Dios Entonces Yo le quitaría Esa importancia Que tienen Las escopetas Como tal Y se las daría A lo que realmente Es el evento A los kunais Cuchillos De azame Los haría más importantes ¿Para qué? Para que realmente Tuviese un sentido Utilizarlos ¿Entendéis? Entonces nada Me ha gustado Igualmente me ha gustado Le doy un 6 al evento Mola La verdad Va a estar disponible Hasta el día 17 de mayo Tendréis Pues por desafíos Y demás Dos alfapacks Completamente gratis Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido Opiniones Y nada Como digo Vais a tener también Vídeo de Remusix Mobile Dentro De bastante De bastante poco Así que nada Lo tenéis por ahí Gente Nos vemos En la próxima Chao Adiós